Hola amigos del canal Random, volvemos a la carga con una película que todos conoceréis. Matrix. ¡Dentro vídeo! La película comienza con una llamada entre Trinity y Morfeo. La policía aparece con la intención de detener a Trinity. Mientras tanto, el teniente de policía al mando le dice a los agentes que ha enviado a dos policías a por ella. Pues acaba de empezar y ya tenemos el primer problema. Tenemos un director o un guionista que no saben contar. ¡Hay más de dos policías! Eso o puede que yo esté mamado ahora mismo en este preciso instante y que vea doble. Trinity huye de allí como puede, mientras le persiguen los agentes y la policía. ¡Aquí vemos que buenos compañeros hay en la policía! ¡Les da igual que el zampabollo se caiga al vacío! ¡No les importa! ¡Nadie le ayuda! ¡Que se joda! ¡Era el que se comía todos los donuts de la comisaría! ¡Ándale, den por culo! Trinity consigue escapar saltando y atravesando la ventana del edificio que tiene frente a ella. Luego baja a la calle y... ¡Un momento! ¡¿De dónde coño ha salido la sangre?! ¡En la escena del aterrizaje no tenía nada! Neo recibe un mensaje. Trinity se presenta y le dice que sabe que quiere saber lo que es Matrix. Ella le responde con acertijos y le dice que anda en peligro y se va. A Neo no le importa saber que está en peligro. ¡Deja que la otra se vaya! ¡Sin más! ¡A mí no me importa tu vida, pero a ti al menos, tío! Como Neo estuvo de fiesta, se despierta tarde y no llega a tiempo a su trabajo en Metacortex. Su jefe le da una charla sobre la puntualidad. Mientras tanto, vemos que de un plano a otro, las manos de Neo están delante y luego están detrás. ¿Será que se está conteniendo por no darle una hostia al jefe? Un mensajero le entrega un sobre a Neo. Dentro hay un teléfono que suena. Al otro lado de la línea está Morfeo. Morfeo le avisa de que está en peligro. Y mientras los agentes buscan a Neo, vemos que el nombre de la empresa ya no es Metacortex. Ahora es Metacortex. ¡Seguro que es culpa de un R! Morfeo le indica a Neo que entre en un despacho, que suba al tejado a través de un andamio y le corta la llamada. Aunque le ha colgado, Neo, en lugar de guardar el teléfono en un bolsillo, lo lleva en la mano. Y claro, se le cae. Mostrando una publicidad descarada de la marca Nokia. Al tiempo que vemos que la gente que hay en la calle, desaparece en la siguiente toma. ¡Comienza la magia! Ya me veo al típico idiota. Es que su es Matrix puede pasar cualquier cosa. ¡Gilipollas! Como Neo es un poco cobarde, no sube al andamio. Lo detienen y lo llevan a una sala de interrogatorios. En la sala de interrogatorios sí se pone chulito, pero de repente su boca comienza a cerrarse. La película es distinta en las gafas del agente Smith. Vemos que en esta versión, Neo sigue sentado tranquilamente y sin echarse las manos a la boca. A Neo le ponen una especie de rastreador, pero despierta y recibe una llamada de Morfeo para que puedan reunirse. A Neo no se le ocurre decirles nada del bicho, y esperan el punto de encuentro donde llega Trinity, que abre la puerta dos veces. La continuidad de esta película parece que está en Matrix, porque no hay cojones de entenderla. Trinity usa un aparato para sacar el parásito que lleva dentro Neo. Es curioso que Neo no tenga ninguna herida en el ombligo, ni cuando se lo ponen, ni cuando se lo quitan, ni sangre, ni dolor, ni nada. Aquí todo vale, pero claro, es ciencia ficción. Por fin llega el momento en el que Neo conoce a Morfeo. Un momento que resulta tan misterioso como la posición de sus brazos. En un plano tiene el brazo izquierdo detrás de la espalda, en el siguiente tiene el brazo bajado, y en el siguiente otra vez atrás. Wachowskis, sois dos, pandilla de tuercebotas, fijaos mejor en lo que grabáis, cojones. Conectan a Neo para mostrarle cuál es el mundo real y está a punto de darle un paro cardíaco. Podrían haberle explicado un poco lo que iba a pasar y no ser tan cabrones. Por cierto, ¿por qué lleva calzones si están en unas cápsulas dentro de un líquido? ¡No tiene sentido! Neo necesita rehabilitación, ya que sus músculos están atrofiados y le duelen los ojos porque nunca antes los había usado. Tenía los músculos atrofiados, pero pudo salir de la cápsula, incorporarse, ver perfectamente dónde estaba. Vamos, que no concuerda nada con lo que le dicen. Además, cuando despierta, vemos que le ha crecido el cabello y el pelo de las cejas. ¡Pero no la barba! ¡Qué curioso! Morfeo le muestra y explica a Neo qué es Matrix. Pero esto os lo explico yo rápidamente. Matrix es un mundo random donde hay errores de continuidad una y otra vez. Como este, donde las gafas de Morfeo son negras y luego son gafas de espejo. ¡Es un mundo lleno de realismo! En el equipo de Morfeo hay un traidor. Sí, parece que prefiere vivir en Matrix antes que en el mundo real. Mira qué trozo de carne se va a comer. Y mira como aquí el trozo de carne es distinto. Y el puro cambia de mano porque esto es Matrix. Llevan a Neo ante el oráculo, pero cuando van a abrir la puerta... Llega uno de los peores errores de la historia del cine. En el reflejo del pomo se ve una cámara. Pero no termina ahí la cosa. También vemos que Morfeo lleva gafas de sol puertas. Y en la siguiente toma no. Wachowskis, putos genios. Una vez dentro, Neo está en una especie de sala de espera donde unos niños usan sus poderes. Y seguro que alguno de estos niños es un bromista. Porque cambia la disposición de los vasos mágicamente. Llegó la hora de conocer al oráculo, que resulta ser una señora que está preparando... unas galletas. Tanto tiempo hablando del oráculo, pensando que iba a ser un momento épico, y es una señora random. Ah, espera, que en lugar de haber cuatro galletas, ahora son seis. ¡Qué épico! ¡Retiro lo dicho! ¡Esta mujer es Jesucristo! ¡Multiplica las galletas! De vuelta al punto de reunión aparecen los agentes y comienza un festival de disparos. Morfeo se sacrifica para que Neo escape, y el agente Smith le da una buena paliza, al tiempo que atraviesa muros de ladrillos que se regeneran por la magia de Matrix y el País de las Maravillas. ¡Mira! ¿Sabes lo que te digo? ¡Es ciencia ficción! ¡Pon un unicornio de fondo, coño! Cifra se revela como un traidor. Dispara a Tanke y a su hermano, y va desconectando a todos los que están en Matrix. Pero cuando va a desconectar a Neo, como es el elegido, tiene que ocurrir una gran casualidad. Tanke está vivo y mata a Cifra. Pero algo que se me ocurre pensando un poco. Si Cifra tenía un arma, ¿por qué coño no los mató a todos con el arma? ¿Por qué desconectarlos? Suena el teléfono y Neo deja que sea Trinity la que vuelva al mundo real en primer lugar. No sé si lo del Tanke es por lo resistente que es este tío. ¡No le duele nada! ¡Tampoco te duele que Trinity te abrace pegando su cuerpo a tu herida! ¡No te lo crees ni tú! Los agentes interrogan a Morfeo y le inyectan un suero. Tarde o temprano actuará sobre su mente y le dirá a los agentes lo que quieren saber. Los códigos del ordenador de Sion. Para que Morfeo no se chive, la única forma es matar a Morfeo. Aunque yo tengo otra mejor. Ponerme en contacto con los habitantes de la ciudad de Sion y decirles que cambien los códigos del ordenador. Fácil, ¿no? Existe otra opción. Que es la que toman. Entrar en Matrix e ir a buscarlo. Para ello irán bien cargaditos de armas. Mientras tanto, el agente Smith sigue presionando a Morfeo. Cambiando las manos de posición entre plano y plano para confundirlo y que confiese. Neo se planta en el edificio. Pasa una bolsa llena de armas por el escáner y deja que le registren. Estos escáner son como si le hicieran una radiografía. Con lo que antes de intentar registrar a Neo, deberían de haberse dado cuenta de lo de las armas y no esperar a registrarle manualmente. Por cierto, como estamos en Matrix, las pistolas de Neo aparecen de la nada. ¡Matrix está llena de magia! Neo comienza a disparar a los policías antes de que estos reaccionen. ¡Muy bien Neo! El elegido matando inocentes. ¡Bravo! 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 ¡Es para darte un aplauso en la cara! ¡Y Trinity también! ¡Claro que sí! ¡Sois unos héroes! Me hace gracia este disparo que da en el periódico, pero que no lo atraviesa. Ya que el policía no tiene herida. ¡Claro coño! ¡Es que es un periódico de Matrix! ¡Cómo no me he dado cuenta antes! Ahora sí. Tiros a mansalva, disparos acrobáticos y mucho destrozo de columnas y paredes. Y tras asesinar a todas estas personas, suben al ascensor y colocan una bomba que explota y arrasa con todo. ¡Pimpinelo! ¡Pimpinelo! Oye, una cosa. ¿Y dónde están los cadáveres de los soldados? ¡Ah! Vale, vale, que estamos en Matrix. Ok, ok. Neo se enfrenta por primera vez a un agente y vemos a continuación una escena que se ha ganado por méritos propios, ser historia del cine de acción. Sí, tiene mucho mérito que tire las pistolas y desaparezcan. Que luego vuelvan a aparecer. También que desaparezca el cadáver del soldado que tenía detrás. O que en este plano no tenga sombra, pero en este sí. Y la posición de la gabardina sea distinta. Esto, realistas del canal Random, es la historia del realismo. El agente se descuida y Trinity le sorprende disparándole. Le encañona en la 100, pero el disparo le da en la frente. Sí, siento que haya tantos errores de continuidad en este vídeo. De verdad lo siento. Pero es que hay tantos en la peli que no se pueden no poner. ¡Por Dios! ¡Cómo lo han hecho tan mal! Se suben en un helicóptero y con una ametralladora Gatling abaten a los agentes. Milagrosamente no le dan a Morfeo. A pesar de que no se ve nada con tanto disparo y de que Neo dispara haciendo círculos. Morfeo entonces se recupera milagrosamente. Tanto que rompe las esposas. Consigue llegar al helicóptero y vemos el cable que lo sujeta y que se les ha olvidado borrar digitalmente. Encuentran una salida, pero cuando es el turno de Neo, aparece un agente y comienza el combate más deseado de la película. Neo vs Smith. Durante la pelea veremos que la herida que tiene Neo en su hombro aparece y desaparece. También la de su doble. Parece que el agente Smith va a ganar. Tiene a Neo atrapado y va a conseguir que el metro los atropelle. Pero de repente, con un salto se libra de él. Y con otro salto más, vemos que sale de la vía del tren. Y también vemos los cables con los que se agarra con las manos para la acrobacia. El truco de poner la cámara lejos para disimularlo no ha funcionado esta vez, ¿eh? A Neo lo matan. Pero entonces Trinity le cuenta que el oráculo le dijo que aquel hombre a quien amara sería el elegido y que por lo tanto, él es el elegido. ¡Oh, oh, simbolismo! ¡Neo, Neo nace! ¡Oh, Dios mío! ¡Revive! ¡Oh, ahora detiene las balas! ¡Es más fuerte que los agentes! ¡Se mete dentro del agente Smith y lo revienta por dentro! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿Quieres la pastilla azul o la roja? ¡El repositorio te lo vas a meter tú por el culo! ¡Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random! ¡Que es gratis! ¡HASTA LUEGO! Bueno, escuchad cómo queda mi voz tras un vídeo de películas. Fijaos en cómo estaba al principio mi voz y cómo está ahora tras acabar. Fijaos cómo me deja la garganta un vídeo de estos. Pero bueno, yo lo hago por vosotros. Y por dinero, pero sobre todo por vosotros. ¡Gracias!